Buenos días a todos y todas. Saludamos a la Honorable Corporación Municipal, periodo 2008-2012. Saludamos y damos la bienvenida a la Corporación Municipal 2012-2016. Señor diputado, bienvenido a nuestro municipio, su distinguida esposa, también la esposa del señor alcalde que toma posesión este día. También invitados especiales, familiares, amigos que en esta mañana seguramente están aquí con el mismo objetivo de presenciar este acto solemne. También los funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación que están transmitiendo a la población que de alguna u otra manera no pudieron venir pero nos están escuchando. El mensaje final que quiero darles en esta mañana es que a través de la historia de nuestra patria Guatemala y en la vida de hombres y mujeres se escriben y se asumen actitudes que dejan un profundo significado en la sociedad. Gracias a ello, Patzum ha vivido y escrito hechos que han contribuido a formar nuestro pasado, nuestro presente y hoy nuestro futuro. Historias y hechos llenos de virtudes que son dignos ejemplos de ser imitados, sabiendo discernir entre aquellos hechos que marcan una historia llena de progreso y de prosperidad. Hace cuatro años exactamente habíamos iniciado un camino serio y responsable con el único fin de servir a este hermoso pueblo a través de las necesidades más sentidas como es la educación, la salud, la infraestructura, medio ambiente y la demanda de la modernización en todos los niveles de nuestra sociedad. Pese a las dificultades, hemos avanzado en la construcción de una sociedad más justa, transparente y solidaria, cumpliendo así nuestro deber de servir legalmente, moralmente a todos ustedes sin discriminación alguna. Hoy con mucho orgullo podemos decir que Patzum ha dado pasos firmes alcanzando el desarrollo y progreso que por muchos años habíamos soñado. Quisiera mencionar algunos de los logros importantes de nuestra administración. la terminación y culminación de la remodelación del parque central, adoquinamiento frente a la iglesia del Calvario, adoquinamiento hacia el cementerio número 2, circulación de los dos cementerios generales, gestión y construcción del hospital materno, gestión y construcción de edificios de los bomberos municipales, construcción del estadio municipal Los Girasoles, conclusión del proyecto de agua potable cabecera municipal Río Los Encuentros, coordinación con el gobierno central, la construcción de las carreteras del área rural, construcción y ampliación de aulas en los diferentes establecimientos educativos, adoquinamientos y pavimentos en todas las comunidades del área urbana y rural. Y algo muy especial, la creación del Centro Digital, un servicio gratuito para la población, para el avance de la modernización del municipio. Cabe mencionar y agradecer a ustedes por la confianza que nos depositaron para el resguardo durante ocho años de los bienes que son patrimonio del pueblo. El viernes 13 del presente mes fueron entregadas a la nueva corporación todos los documentos, escrituras que respaldan legalmente como propiedades de la población. Entre ellos cabe mencionar la escritura del astillero municipal, firmada por el general y presidente de la República, Manuel Estrada, en el año de 1900, la escritura del ayuntamiento y torre, que es donde está ubicada la municipalidad. En esa misma escritura, la Casa Real, lugar donde está ubicada hoy Secopa, propiedad legítima del pueblo. En la misma escritura, la Escuela de Varones, donde está ubicado el mercado municipal, la Cruz, donde está ubicado en el mercado, Jardín Infantil, donde está ubicado el parque a Centroamérica. Es un patrimonio del pueblo y todos tenemos la responsabilidad de defenderlo. Es también mi deber y responsabilidad de informarles que dejamos las arcas municipales solventes económicamente, como consta en el acta número 1-2012, firmada por las dos corporaciones municipales, saliente y entrante, que literalmente dice arqueo de valores practicado el día 14 de enero del 2012, el cual ascendió a la cantidad de 242.167.69 y se hace constar que según documentación que se tuvo a la vista, no existen préstamos de ninguna índole contraídas por la municipalidad a la fecha, ni se adeudan a contratistas ni proveedores.